que ya lo estamos saludando. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, un contexto difícil para tomar decisiones, para arrancar la gruesa. ¿Cómo se proyecta esta campaña que está, bueno, esperando algunas gotas para alargarse, no? Sí, evidentemente, con mucha incertidumbre y encima esperando que el agua llegue, ya que estamos escasos en estos momentos, ¿no? Y, bueno, lo que corona es la incertidumbre. Nadie sabe... Nosotros vamos a sembrar con un gobierno y vamos a cosechar con otro y la verdad que el gobierno que viene no da señales de cuál va a ser la política. Si bien no está definido si va a ser Fernando, si va a ser Macri y demás, todo pareciera ser que va a haber un cambio de signo político y no se conoce cuál es la política comercial, cambiaria, agropecuaria. No hay definiciones, por lo tanto, es muy difícil en este contexto tomar las decisiones productivas. De todos modos, el productor tiene la tendencia siempre a apostar a la siembra, a invertir y esperar una buena producción. Por los estudios que está realizando la bolsa, hay algunos indicadores que muestran, más allá de todo este contexto, que los productores seguirán apostando al maíz y se espera incluso un crecimiento de la superficie de este cereal, ¿no? Sí, por cuarto año consecutivo estaríamos creciendo en el área destinada a maíz, en detrimento del área destinada a soja. Los índices de rentabilidad lo marcan, o marcan ese zumbo, pero además porque, bueno, la rotación de la tierra se logra de una manera más adecuada con la mixtura de maíz, trigo y soja. Claro. Y en este sentido se está apostando a una mayor sustentabilidad. Y, bueno, esa es en principio la decisión de los productores en este momento. Claro, o sea que... Que se puede ver afectada si hubiera una creciente expectativa de reinstalación de retenciones altas para el sector, porque, bueno, la rentabilidad se vería afectada. Claro. Hoy, con los números como están, es más rentable el maíz que la soja. Sí, ligeramente más rentable. El maíz tiene una inversión mucho mayor que la soja. Claro, es más caro. Es más caro producir maíz y eso es lo que preocupa, porque si mayor es la inversión, mayor es el riesgo, ¿verdad? Claro. Entonces, la incertidumbre está dada en la mayor inversión que lleva el maíz. Desde el punto de vista agroeconómico es más conveniente el maíz. Claro. No deja de haber, lo decía usted recién en el comienzo, cierto temor a cambios de políticas en cambio, especialmente de que llegue Fernández al gobierno. Sin embargo, hubo algunas señales por parte del candidato del Frente de Todos, incluso en los últimos días se reunió con la mesa de enlace, ¿no? Sí, correcto. Pero son todos titulares. Claro. El que dijo en concreto, dijo, ustedes llámenme, los del 2008 ya fue, pero no hay definiciones sobre una política. Esperan cosas más concretas. Es una etapa donde dicen, las relaciones van a ser muy distintas, vamos a escuchar a la gente, no vamos a tomar decisiones en consulta, más o menos eso fue el mensaje, bueno, es alentador. Por otro lado salen declaraciones de gravos que están direccionadas en el otro sentido y uno, la verdad, no tiene claro cuál va a ser la línea que tome decisiones. Esperan cosas más concretas, digamos, detalles de las políticas para el sector. De hecho, las bolsas del país que comercializamos, estamos abocados a comercializaciones de cereales, hemos elaborado un documento que lo hemos presentado a la prensa el día 14 de agosto y que ahora, la semana próxima, estaremos entregándola en mano a cada uno de los candidatos, donde fijamos cuál es, según la visión de las bolsas de comercio y de cereales del país que están abocadas al comercio de grano, cuáles son los lineamientos que entendemos debería llevar adelante el gobierno que asuma, sea cual fuere. O sea que las bolsas van a tener un cara a cara con todos los candidatos, con los seis. Por lo menos con los tres que más fueron votados en el espacio. Bien, y ahí en el cara a cara con Fernández me imagino que debe ser el que más esperan porque es el que genera más incertidumbre y el que más chances tiene de llegar al gobierno, ¿no? Sí, sí, nosotros generamos expectativas por las tres reuniones, pero obviamente escuchar qué es lo que nos pueda responder Fernández es muy importante. Lo que ocurre en este país, y habitualmente los políticos no responden en forma concreta, responden en forma elíptica, con titulares, pero no hay definiciones concretas sobre los detalles de las políticas que vayan a llevar adelante. No sé si es que no las tienen o no las exponen, no queda claro, pero nosotros vamos sistemáticamente a elecciones, votando imágenes, frases, pero sin evaluar las propuestas de ningún candidato, ¿eh? En ese sentido, ninguno expresa con claridad lo que puede hacer o lo que quiere hacer. Juan Carlos Martínez, Fernanda, los saluda, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Le quería preguntar, bueno, hubo algunas denuncias respecto de irregularidades en exportadores de granos. ¿Esto qué hay al respecto? Denuncias de irregularidades respecto a no regirse por el dólar que correspondía. A ver, lo que ha ocurrido en el mercado en los últimos tiempos es que la devaluación fue superior, no se vio reflejada en un 100% en el precio de los granos. Pero esto es oferta y demanda, es decir, que la tendencia debería seguir, pero por supuesto a veces tarda más en apropiarse, en arreflejarse en el precio las vaivenes de la cotización del dólar. Sobre todo en soja no ha copiado el camino de la devaluación. ¿Esto les haría bien un dólar diferenciado o no? Nosotros, abonando por un mercado libre no es conveniente. Bien. Ahora, por ejemplo, se han establecido restricciones de tiempo para liquidar las divisas y me parece que nos hemos ido de un extremo al otro. Estábamos en un sistema extremo liberal donde el exportador venía 365 días para ingresar los dólares, la verdad que es un tiempo muy prolongado, pero nos venimos ahora a 15 días o a 5 días del cobro y eso puede generar algunas cuestiones sobre todo del tipo administrativa porque entre que uno embarca, se toman las muestras, se da la calidad, se hace el proceso administrativo, el cobro puede no estar efectivizado al momento en que se tiene que liquidar las divisas. Pero bueno, es un tema que habrá que hacer evitar todo el engranaje administrativo para llegar a esos tiempos. Juan Carlos Javier, es mi nombre, mucho gusto. Ante un contexto mundial de abundante oferta de granos, ¿cómo se manejan dicotómicamente con lo que pasa fronteras afuera y lo que son las políticas dentro, esto de la incertidumbre, de la poca certeza? ¿Cuál es un poco la política de ustedes con el mundo, sabiendo cómo estamos puertas adentro? El mundo le da valor a la previsibilidad. Cuando un país es un proveedor habitual, permanente y previsible, los negocios tienen más fluidez. Yo creo que estos vaivenes, los que generan, es un creciente grado de imprevisibilidad de la capacidad de respuesta del país hacia el mundo que demanda. Habiendo tanta oferta, el demandante tiene muchas alternativas. Si nosotros no podemos prestar un servicio de calidad, no en lo productivo, nosotros tenemos una producción de alta calidad y está reconocida en el mundo, pero también tenemos que ser muy precisos en los tiempos, en los embarques limpios, como se dice, que no haya dificultades, que los tiempos se puedan cumplir, que los embarques se hagan en tiempo en forma y que la producción llegue a destino en el tiempo que está previsto. Esta incertidumbre genera marcha y contramarcha, cambia de estrategias en los exportadores, cambia de pronto aparecer en el mercado, de pronto desaparecer, y eso afecta, afecta en un mundo muy competitivo. En este mundo nosotros tenemos ventajas por tener producción de calidad y cantidad. Somos un proveedor, digamos, con menos riesgos que otros proveedores, porque si nos convertimos en proveedores de ocasión, vamos a tener dificultades. Bien. Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego.